Estamos aquí con el camarón William Cepeda, aquí con Rolando Sánchez con A.B. Boxing. Y Osvaldo Ruiz para Radio News. Se acaba la conferencia de prensa oficialmente denunciando tu pelea contra Tevin Farmer. Dinos lo que pensaste, lo que dijo el muchacho ahí cuando tomó el micrófono. Él dijo que simplemente él te va a parar, no vas a llegar a enfrentarte a Chacol Seuss. ¿Sus pensamientos, sus metas? Sí, pues digo, eso me motiva a mí a seguir trabajando fuerte. Nosotros estamos conscientes de lo que él tiene en mente, en querernos arruinar nuestros planes, en querernos arruinar las fiestas. Pero nosotros estamos trabajando muy fuerte porque nadie nos puede venir a quitar lo que nos hemos ganado. Entonces estamos muy contentos, me gusta la mentalidad que trae, quiere decir que se está preparando muy bien, que quiere aprovechar esta oportunidad. Eso me motiva porque sé que es una gran prueba para posteriormente mis siguientes combates. También hizo un comentario que todos los goceadores obviamente si se suben al ring van a dejar toda una línea, no los que se mueren a raya. Y es lo que dijo que iba a ser esta vez contigo. Basado en su última pelea, ¿hay algo técnico que vas a hacer tú diferente? ¿Lo has estudiado? Bueno, pues en su última pelea no se vio mal, se vio bien. Creo que me sorprendió, lo habíamos perdido un poquito de vista del radar. Salió a hacer una gran pelea contra un gran rival, como lo ves Murataya. Creo que eso dejó marcado de lo que es capaz Tepin Farmer. Y nos deja claro que está en buena forma, está en el juego todavía. Y pues nosotros lo que hemos visto de sus videos es salir a hacer nuestro trabajo, a marcar nuestro ritmo de pelea, trabajo al cuerpo, el moverse, el no dejarlo acomodarse. Entonces creo que eso va a ser clave para poder salir victoriosos de esta pelea. Hablando de Raymond Murataya, él que le ganó a Tepin Farmer en su última pelea. ¿Por qué tu equipo, por qué tú no le dices a Raymond Murataya en vez de Tepin Farmer? Bueno, pues ahí desconozco cuál haya sido la razón. A nosotros simplemente nos ofrecieron. Estaba Dennis Berincheng en la mesa, estaba Shakur que no se dio la pelea, estaba Tepin Farmer nada más, se nos habían mencionado otros nombres. Pero yo digo que en cualquier momento igual se puede dar una pelea con Murataya. La verdad es un gran peleador, un peleador muy fuerte, un peleador joven, que a lo mejor no está tanto en el foco como otros peleadores que a lo mejor no merecerían que estar ahí. Pero creo que Murataya es una muy buena opción y creo que sería una gran pelea entre mexicanos, se puede decir. Queremos todos los hispanos, que a veces Shakur Stevens habla un poco de más, todos quieren ver esa pelea, se puede ver en el futuro, muy cercano. Ya estamos, de hecho, por eso mencionaba Tepin Farmer que nos quiere arruinar la fiesta, los planes, porque estamos ya en pláticas para que se dé en el primer trimestre del año. Entonces ahorita pues hay que sacar primero esta prueba. Estamos concentrados como tal en esta pelea porque sabemos que no es cualquier cosa Tepin Farmer y viene con todas las intenciones de arruinar nuestros planes, pero nosotros estamos trabajando fuerte. ¿Cómo fueron las conversaciones que tu equipo tuvo con el campeón de la OMB, Dennis Berincha? Fue muy poco, simplemente fue ahora sí como promotora preguntar, estamos ranqueados en el número uno, si estaba posible la pelea, nos mencionaron que ya tenía ahora sí apartada la fecha él, no sé si sí vaya a pelear, con quién vaya a pelear y hasta ahí no llegó a más la conversación, simplemente nos dijeron que no porque ya tenía fecha próxima, entonces se le dio la vuelta a la página y seguimos nosotros buscando nuestro ritmo y fue que se dio esta pelea. Ok, pues te dejamos mucha suerte de mi parte. Gracias. Me dio mucho gusto verte otra vez y nos vemos el 17. Mucha suerte y esperamos que agarres esta oportunidad.